En Chedrago y lo nuestro, lo nuestro es que cueste menos, presenta Señoras y señores, en este momento damos inicio al segundo campeonato mundial de baile Con ustedes, Lisa Echeverría y Lati Lover Muy buenas noches Bienvenidos a la ceremonia inaugural de este segundo campeonato mundial de baile En donde los representantes de 10 grandes países han preparado una extraordinaria coreografía para impresionar a nuestro jurado Queremos, amigas, dedicarles a ustedes, mamis mexicanas Este programa va para ustedes mañana que celebran su día latín Así es, Lisa, les mandamos un besote a todas las mamás del mundo Y bueno, es el magno evento donde grandes personalidades y bailarines se han reunido para defender el honor de su país Y cumplir el sueño de una familia mexicana Además, cada país será patrinado por una estrella que esta noche le dará la bienvenida, Lisa Así es, vamos a ver a Argentina Colombia España Estados Unidos Francia Inglaterra Perú Rumanía Sudáfrica Y México Y México Pondrán a prueba su talento para luchar por la Copa México Bicentenario ¡México! 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 ¡ Ella es Gloria, ella se llama Gloria, el nombre de ella es Gloria Ella es Gloria, ella es Gloria, ella es Gloria, ella es Gloria